Tranquilos, tranquilas, que ya comienza la topadora del aire. A las cinco y media, el Club del Moro abre sus puertas un día más. Solo en la cien. Buen día, 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 buen día. Buen día, 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 buen día. Buen día, caracol. Buen día, sol, árbol. Buen día, lluvia. Buen día, nube. Buen día, 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 buen día. Buen día, 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 buen día. Buen día, Eva. Buen día. Buen día, manos, piernas. Buen día, cara. Buen día, cuerpo. Buen día, día, día. Buen día, buen día. Buen día, paloma. Buen día, canción, guitarra, buen día. Poesía, buen día, música, buen día. Buen día, canción. Buen día, pipa. Buen día, 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 buen día. Buen día, 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 buen día, Lucas, Vera, buen día, Bruno, buen día, Lupe, buen día. Buen día, día, buen día, buen día, día, buen día, buen día, día, parida, 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 parida. Bien, amigos, amigas, estamos arrancando el Club del Moro de la Cien, buen día. Buen día, 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 buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo están, bien? Bueno, gracias por estar del otro lado, prepárense para un viaje, para un recorrido hasta las 10 de la mañana en el Club del Moro de la Cien, vamos. Escuchen este ranking, los deportistas más populares de la historia, de la historia del mundo. Alguna argentina tiene que estar, ¿no? Sí, Vilas. Ah, mínimo dos. Del 10 al 1, los 10 deportistas más populares de la historia del deporte. Sabatini, Vilas. Mundial, ¿eh? Ah, mundial. Mundial. No, ya sé, yo digo Argentina. Voy del 10 al 1. A ver, digamos. A ver, sí, Jordan. Libro en James. Sí. En el 10. ¿Qué hacía? No, está en actividad todavía. Está en actividad, sí. Vázquez, vázquez, vázquez. Vázquez. Vázquez, sin la T. Donald Bradman. No sé quién. Del críquet australiano, nosotros no sabemos quién es. Ah, bueno. Un genio. Wayne Gretzky, que es de hockey sobre hielo, tampoco sabemos quién es. Ah, leyenda. Sí, crack, genio. Leo Messi en el 7. Muy bien. Rosarino, argentino. 7, Leo. Roger Federer en el 6. Suizo, tenista. Sí, sí. Merecido. Larry Bird en el 5. Ah, sí, qué amigo mío, sí. Tres, ya Boston Celtics. Boston Celtics, el pajerito. Babe Ruth en el 4. Béisbol. Y Farinato, MTV. Pele en el 3. Brasileño, jugador. ¿Quién es el 2 y el 1? Maradona. Y Messi. Maradona tiene que estar. Maradona y Michael Jordan. Michael Jackson. Michael Jackson. Daniel Gómez. ¿Tiene qué puesto? Jordan en el 2 y Maradona en el 1. No, Jordan en el 1 y Maradona en el 2. Si fue hoy, Messi debe estar en el puesto número 1. Pero Messi está en el 7, boludo. No, bueno. ¿Por qué están escuchando? Ando. Te la estoy remando, porque yo sé en el ranking. ¿Qué escuchan, carajo? Si no conocías a la mitad de los que nombramos. ¿Por qué no? Si los dije todos. Maradona en el 1. ¡Bien! De la vida nació. ¿Quién es el 2? Maradona en el 1 y Michael Jordan en el 2. ¿Y Magic Johnson? No está. Sí, es raro. ¿No es la película de R? ¿La viste, bebé? No, no la vi. Mirá, la mirá. Igual es raro que esté Maradona en el 1 y séptimo Messi. Es raro ser ranking. Es de la historia. Porque todavía es jovencín. Ah, popular. Es extraña que no haya golfistas. Pero me parece, a mí me da la sensación que Messi logró más que Maradona, popularmente. Ay, no sé. No es Napoli. No es otro. Pero Maradona es más globalizado. Sí, lo es más fuerte. Con el tema de las redes sociales y todo. Messi ha llegado a más lugares. Sí, pero todavía es chiquito. Juega más partidos que Maradona. Se ven mucho más los partidos de Messi que antes los de Maradona. Pero no está Tiger Good. No está Tiger Good. No, después lo que le pasó no creo que esté. De lo que hizo no lo que le pasó. Sí. Igual hablamos de popularidad. No hablamos de existismo, de recaudación y ni nada. No, 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 pero yo no conozco él. No, 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 pero yo no conozco él. Pero Messi es popular ahora. Total. Sí. Por eso te digo, mirá que yo lo vi a Maradona. Lo que pasa es que esto es histórico, no es de ahora, es de todo el tiempo. Todavía no es leyenda, Messi. Maradona ya es leyenda. Sí, pero Messi... A mí sí es leyenda. Ya es leyenda, Messi. Por ejemplo, y esto nos va... Cristiano, Cristiano no está en la lista, chico, se queda sin ceja. Hoy se saca los tres pelitos que le quedan de cada ceja. Yo te iba a decir, Cristiano termina en el puesto número 15. Y pescario. No, de hecho estoy viendo, entonces, claro, los únicos futbolistas son argentinos en ese lugar. Claro. Sí. Sí. Ah, claro. Messi, Maradona y hubo... Y hubo... Y hubo... Ah, Pelé, Pelé. Perdón, perdón. Y hubo otros deportistas argentinos tan famosos en el mundo. Monzón y Fangio. Claro. Y Vilas. Y Vilas. Y Sabatini. Después en menor, Shinobili. En menor... Shinobili. Ah, no, Shinobili, bebé. Pero en popularidad... Por eso en el mundo, por eso te digo, menor. En popularidad, probablemente... En la verdad creo que Fangio. Manu no llega, ¿no? Fangio. Fangio, ¿no? Sí. Reutemann, no. No, no, no. Fangio. Durante muchos años era como un chiste ya, la gente... Es más, creo que era un remate de un sketch de televisión que los extranjeros decían Fangio y Monzón, que eran las dos cosas que se conocían de la Argentina. Mira. Sí, ahora... Es cierto. Por eso te digo, ahora si viajás, Messi. Y ahora es Messi y Tommy Márquez. Y seguramente si sigue peleando bien como lo viene haciendo... No soy quien es Tommy Márquez. El entrenador de Nacho Bullián. Ah, bueno. Era como... Chicos, y el segundo puesto es Jordan. Y sí. Es una institución Jordan. Por las zapatillas. Era río. Le fue bien con las zapatillas. Que los pibes todos usan. Facturó bien. No, vos sabés la historia de... Podría. ¿Vos sabés la historia de las zapatillas, Marce? No, no tengo idea. Yo vi la película hace poco. Buenísima la película. Escucha, vi la película hace poco. Es así. Nike era una empresa hasta ahí nomás. Nuevita. O nueva, más bien chica, con muchos problemas financieros. Arrasaba Converse y otras empresas como Adidas. Sí. Que captaban y captaban siempre para las temporadas a los deportistas más importantes. Sí. Por los artistas fueron después. Primero por los deportistas. Entonces, claro. Converse y Adidas te agarraban los mejores jugadores. Y un día un loco Nike dice, no, en vez de contratar a cinco o seis, diez deportistas, vamos a contratar a uno solo. Y este tiene que ser Jordan. Jordan era como la promesa. Sí. Había más importantes que Jordan en ese momento. Dicen, es el pibe que viene. El futuro es Jordan. Claro. Invertí acá. Cuando habla con Jordan, los deriva la madre. La madre le maneja todo a Jordan. Y dicen, no, nosotros tenemos que hablar primero con la gente de Converse y con la de Adidas. Si Nike le ofrecía cinco, se le ofrecían cincuenta. Sí. Dicen, ¿por qué van a ir con Jordan? Con Nike. Se van a reunir con todos. Se estaban por cerrar. Van a la reunión con Nike y les dicen, bueno, nosotros tenemos algo más para ofrecerle. Que es que él tenga su propia zapatilla y que él también pueda estar en el diseño. Bueno, todo muy lindo, todo muy lindo, todo muy lindo. La persona de una zapatilla muy linda que es la que vemos hoy. Zapatilla que le da para él. Entonces le dijo a la madre, bueno, para firmar con ustedes, yo quiero regalías para la zapatilla por toda la vida y quiero además acciones de la empresa. Ah, pidió todo. Para toda la vida. No, tan loco, tan loco, tan loco, tan loco, tan loco. Se armó un quilombo tremendo en Nike. No se lo iban a dar. Sí. Y el último día de negociación se destraba toda la conversación que habían tenido y la madre dice, hay que firmar con Nike. Y ese negocio le hizo ganar a él. Ganó él, ganó la empresa y después Nike, mira lo que es la vida, termina comprando Converse. Mirá. Que era su competencia directa. Y se transforma en una de las empresas más exitosas de la historia del mundo. Y bueno, él ha ganado fortunas, es uno de los accionistas mayoritarios de la marca. Todo por una negociación de la madre y su talento, obviamente. 32 modelos diferentes tienen las Air. Quiero conocer a esa mamá. Y hasta el punto que después vistió al PSG. Todo lo que tenga su logo, cobra extra, tiene acciones. Es que es una marca por sí misma. Por sí misma. Sí, es una marca propia, Jordan. Y mega millonario, Michael. Vos decís la Jordan. Pero lo que fue una negociación, porque vos lo ves en la película. Es genial. Cómo ella fue hablando con uno y con otro. Ellos se iban a firmar primero con Adidas. Él siempre usaba. Después se mete Converse. Cuando era juvenil siempre usaba Adidas. Él llamaba a las Nike las zapatillas del diablo, porque no le gustaban. A nadie le gustaban. No le era incómoda la suela, nada. No le gustaban. Y después Nike fue la zapatilla por excelencia. De hecho, la tecnología que tiene y todo. Pero bueno, fue... Hicieron modelos especialmente para él, con los colores de Chicago. Hace poco murió el clave que las dibujaba. Ah, mirá. Sí. Una historia hermosa. Está buenísima esa película. ¿Te dejaron algún regalito para tu cumple? Sí, me regalaron la camiseta de Francia, Fer. ¿Pero para de Francia? Sí, vos sabés que mi señora me dijo, para que alguna vez termine segundo. Un club abierto. Sin derecho de admisión. El Club del Mono. En la mañana de la ciencia. ¡Gracias! 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 En la mañana de la ciencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así seguimos. Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. Y es cierto que la gente que nos ha enseñado algo es la que ha dejado huella. Sí. ¿Viste que uno de los profesores... ¿De quién se acuerdan? De Eguren, profesor de educación civil. Un genio. ¿Pero qué tuvo él que te marcó? Claro. Esto de enseñarnos, pero que escuchemos, enseñaba, explicaba muy bien y las pruebas eran muy sencillas. Me dice, las pruebas y ya está. Si ustedes me escucharon acá en la clase, después del examen, más o menos tienen que retener, entender. Explicaba muy, pero muy bien. No estudiábamos tipo de memoria, así de la 15 a la 38. Y decía, este viejo... Mirá, la verdad es un fenómeno. Como el que te dijo, vos tenés que llevarte puesta a la clase. Sí. Claro. La profesora de historia, Liliana Soca. ¿Qué te dijo? ¿Qué te enseñó? Yo le llevaba libros ella para que yo leyera. Entonces, porque, bueno, yo tenía 13 años, tenía plata para comprar los libros. Entonces ella me traía y me los prestaba. Y había una autora que se llamaba María Esther de Miguel, que era de la Roque, como ya habrán. Entonces yo fui a una conferencia, yo tenía 14 años. ¿Cómo ya habrán? Claro, yo fui a una conferencia de María Esther y llevé el libro que me había prestado mi profesora. Entonces María Esther se lo firmó y dijo. Entonces, no, en la conferencia la autora me pregunta a mí. ¿Cuántos años tenés? ¿14? ¿Qué haces acá? Le digo, me mandó mi profesora de historia. Entonces ella cuando le firmó el libro le puso para Liliana a quien me gustaría conocer y gracias. Esa fue como así la recuerdo para siempre. Muy grosa. Sí, 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 sí. Hablamos de la gente que ha dejado huella para bien, ¿no? La gente que te marca para bien en la vida. No siempre docentes, ¿no? A veces también hay gente... Total, hay maestros de la vida. Pensé en lo de los docentes porque tuve... No quiero nombrar a una profesora o a un maestro porque sería muy injusto con los otros, pero... ¿Cómo hay gente que te ha dado un consejo, que te ha dado un punto de vista, que te ha marcado el camino, no? Y hay todavía. Sí. ¿Qué pasa eso? Sí, sí, sí. Ya en el rebojo, por ejemplo, en el periodismo, a mí un productor ya falleció de torneos y competencias. Un crack, un genio. Hablaba poco, pero te marcaba cosas que... Y después le veías trabajar, desenvolverse y te enseñaba mucho. Un fenómeno. Enseñar es dejar una huella en la vida de una persona. ¿Quién dejó huella en vos, Nacho? Mi abuelo, uno de ellos. Y después estaba pensando... El rector de mi colegio era un tipo que... Creo que gracias a él, tanto yo como todos mis amigos, nos inculcamos con el tema de la música, nos involucramos en la música. Era Bruno Galber. Porque el tipo... No, de verdad, porque el tipo tenía una banda, él creó una banda dentro del colegio y gracias a él todos tocamos instrumentos. Mis amigos tocan bajo, piano, guitarra. Se les inculcó, les inculcó esa escuela de rock. El cuarteto. La escuela de rock. La escuela de rock. ¿Quién te marcó a vos, Fer? Mirá, estaba... Escuche la obra. Entre varias, ¿no? Nos remarcó, ¿eh? Entre muchas canciones. Para bien, profesores o profesoras, ninguno. Yo iba a un colegio secundario que... ¡Una mierda! No, no, eran todas... Entraban, te desplazaban a las profesoras porque entraban las amantes de los militares, chicos. Y sí, era así. Y además, tenía un profesor que nosotros nos reíamos porque... O sea, nos reíamos. Hoy lo decís... Mirándolo de lejos decís, ¡qué horror! Pero el tipo era un zarpado, ¿viste? Poleman se llamaba. Poleman. 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 Pero fuiste un colegio que daban amantes... Chicos, fue un colegio que amantes daban clases muy geniales. Rocketman estudió con... Bueno, pero no salió más. Pero para el colegio de las amantes. Era un colegio jodido, ¿no? Parece que me hacen las denuncias a mí. Hay una que me escribe de Berazategui y dice... Somos presas de la corrupción de la directora, pero no me nombres. Y le digo, ¿para qué le mandas la denuncia entonces? Era un... Era un colegio... No era fácil entrar. No, no, no. El normal 6. Uy, lo dijo. Ah, no. Era terrible. Te trataban muy mal. No, no. Una cosa fea. Y en... A ver, Navila, fuiste... Era la época también, Fer. ¿A ver qué, Navila? Porque... Era la época. Yo, en el mío también, o sea, pero por otro lado, se lo agradezco que te trataran un poco mal porque aprendí conducta. Un poco mal. Madre ampana. La disciplina. A ver, Navila, ¿fuiste al colegio de las amantes? Fui al mismo colegio que Carbonell. Ya, está jodiendo. No puedo creer. No puedo creer. Es coincidencia. Pero bueno, mi experiencia fue positiva. Bueno, pero... Mirá cómo salí. Sí, derriba. Bueno, espera que... Y vos, de raza. Te voy a ser de raza. No, pero... Están amorosas. Es más, yo después fui, muchos años después, a buscar el título, porque qué sé yo, no sé por qué. Y me trataron tan mal también. No, no tengo... Te recuerdo. Sí, no. A vos siempre te tratan mal. Pensé que iba a decir me trataron tan bien. No, no, no. ¿Cuándo te traté? Tenía una... Era la directora... ¿Te pasó vos el problema, Fer? No, no, no. Había una directora que se llamaba Pilar Marín, mala también, mala, mala. La verdad, el colegio, el normal 6, en mi época por lo menos, era el mejor colegio estatal. Son distintas épocas igual. Claro, estamos hablando de 20 años de diferencia, claro. No, no. Pero... No tengo buenos recuerdos. O sea, reivindicando la educación pública, el mejor... De hecho, me cambié de un privado al normal 6. Claro, la educación pública. Yo fui a escuela pública también, al normal, y no tengo malos recuerdos, al revés. Es que pudieron inculcar pocos vos. Mezcaro, ¿no? Sí. Yo fui a colegio de monjas. No hay recuerdos. Arcelá, colegio de monjas, y salió Vedet, mirá. Mirá. Solo uno tuvo una mala experiencia, que era el Carlos Estén. ¿Vos sos monja? ¿Colegio de monjas? Sí, ella es monja. Sí, todo es colegio de monjas. ¿Por qué fracaso para el colegio? Mi colegio, que yo fui a Córdoba, lo cerraron. Pero vos calculá que mis padres no pararon. Sí, no pararon menos. Yo cuidaba... Curia. Claro, la... No, el de ellas sí lo pagaban, el mío no. Y escuchá, la maestra, la profesora de matemáticas, se llamaba Rebeca, se robó el analítico. ¿Por qué? Ah, sí, porque era todo irregular ahí. Entonces, si vos no pagabas las cuotas del colegio, no te daban el analítico. Ah, sí. Y ellos tenían una deuda. Sí. Entonces, la Rebeca se robó el analítico y con eso yo me vine a Buenos Aires. Para no darme la UBA. Chicos, yo no puedo creer que usted... Yo amo mi colegio. No, yo también, pero... Bien. Que digas que tu colegio no... No, no, no. Es más, no hay alguno que son malos. Porque mis mejores amigas fueron... Yo viví una mala experiencia y me cambiaron de colegio. Sí, no, no. En el Carlos Estep fue horrible. Pasé a la Ana María Yaren y me cambiaron. Es más, yo para entrar a ese colegio tenía que tener una muy buena calificación del colegio donde yo venía. Y me costó entrar. No, no, no. Tenía 8.74. Entré bien. Un beso a... 99.9. 100. Bienvenidos a una nueva hora. Juntos. En la radio que te acompaña todo el día. La Cien. Esto es... El Club del Moro. Y hasta las 10. De acá no se mueve nadie. Hey, host, te vi. ¿Qué estás haciendo? Quietito ahí, eh. El Club del Moro. La mañana de la Cien. Lo escuché mil veces, lo dice la gente. Despertarte con la cien te mueve, te mueve. Si yo me levanto, mal humor no aguanto. Ya salí de casa con la radio, la radio. Me enloquece, no hay otro programa que me complete. Necesito escucharlo siempre. Igual que tú que madrugas, pero a veces, a veces. Ya no me voy, de acá, ya no me voy. Ya lo escucho a Santiago, cada mañana estoy mejor. Yo no me voy, de acá, yo no me voy. Me fui acostumbrando, el Club del Moro me levantó, me levantó. No pido mucho, solo escuchar la radio. Si desde temprano lo cingan. Yo tú eres igual, de la Cien no te vas. Todas las mañanas de risa ya no parás. Ay, eh, ay, oh. Me acostumbré a despertarme mejor. Ay, eh, ay, oh. No solo a mí, hoy te pasa a vos. Ya no me voy, de acá, ya no me voy. Ya lo escucho a Santiago, cada mañana estoy mejor. Yo no me voy, de acá, yo no me voy. Me fui acostumbrando, el Club del Moro me levantó, me levantó. No pido mucho, solo escuchar la radio. Si desde temprano lo cingan. Yo tú eres igual, de la Cien no te vas. Todas las mañanas de risa ya no parás. Ay, eh, ay, oh. Me acostumbré a despertarme mejor. Ay, eh, ay, oh. No solo a mí, hoy te pasa a vos. Ya no me voy, de acá, ya no me voy. Ya lo escucho a Santiago, cada mañana estoy mejor. Yo no me voy, de acá, yo no me voy. Me fui acostumbrando, el Club del Moro me levantó, me levantó. Arrancando con el Club del Moro y la Banda 21. Qué bonito cuando despierto, ay, escuchando el Club del Moro. Qué bonito saber que están aquí, junto a mí. Qué bonito como levantan, ay, qué bonito cuando se salpan. Qué bonito como hacen sonreír a un país. Qué bonito es irme a trabajar, y a su lado mis días a arrancar. Para siempre yo los quiero escuchar. Son un juego, no paro de bailar. Junto el moro, conmigo siempre estar. De mi radio jamás se cambiará. Ah, qué bonito cuando me siento, ay, qué bonito cuando los quiero. Qué bonito saber que están aquí, junto a mí. Bailando en el mejor club, el Club del Moro. Bailando en el mejor club, el Club del Moro.